Advertencia, el siguiente video es una parodia sin ánimo de ofender a nadie ni de tomarse en serio a sí misma. Este video no está hecho para niños, se recomienda a discreción. Sin más nada que decir, disfruten. ¡Suscríbete al canal! Desde que el inspector gordo despidió a James temporalmente y lo mandó al continente para que se recuperara de su vicio con el carro especial de Henry, había tenido que hacer un trabajo extra grandísimo. Afortunadamente, muchos de esos trabajos implicaban llevar pasajeros extra, y a Thomas le gustaba la atención de los pasajeros. Lo reconocían de los libros y de su serie de televisión. ¡Papá, papá, mira! ¡Es Thomas el Tren! ¿Cómo que Thomas el Tren? ¡Es eso de Thomas el Tren! ¡Ese no es mi nombre! Pero si todo el mundo te llama así, no conozco a nadie que te llame de otra forma. ¡Maldito Mattel y sus términos de ferrocarril poco exactos! ¿Maquinista? Creo que voy a aceptar esa propuesta de Mattel de hacer una serie educativa. Solo que esta vez, lo haré a mi manera. ¡Muy bien! Escuchenme bien, bola de incultos, porque solo voy a decir esto una vez. Un tren es como se le conoce al conjunto de locomotora y vagones que viajan por las vías, mientras que una locomotora es la máquina que va al frente, o atrás en su defecto. Yo soy una locomotora, más específicamente, una locomotora de tanque de tipo edos, o básicamente una versión más pequeña inventada por el reverendo Audrey porque propósitos de la trama. Nacido en el año 1900... ¡Tres clases de historia después! Y por eso es que es incorrecto llamarme Thomas el Tren. ¿Alguna pregunta? ¡Pero si tú eres un tren! ¡Pero si tú eres un tren! ¡Suscríbete al canal!